Música Desde los jardines de la UNIAC y con una de las canciones infantiles más populares de todos los tiempos la agrupación coral Amanecer Feliz de Nuria Vega le propone a los más pequeños un espacio para encontrar una canción para mamá Rescatando canciones ya no muy escuchadas como La tijera de mamá con un arreglo más moderno también cantarle a la naturaleza, a la madre naturaleza canciones de la tía Rosa también muy conocidas como Músico Seré una canción que ella le hizo a sus hijos y que los niños la han apropiado como ella pero también hace alusión a un regalo de mamá y bueno lo hemos diseñado enfocando todo a esta fecha y a quien mejor cantarle que a la mamá en su vida La agrupación coral que surge en la Casa de Cultura integra además a la tía Rosa quien para nada es un complemento sino parte importante de la presentación El mes de mayo llega con flores y colores para la la la, para la la la, con flores y colores ¿Para quién? Para mamá Detrás de cada canción se esconde una historia y una de ellas nombró a este proyecto infantil Amanecer Feliz por una de sus canciones muy conocida fue un proyecto que comencé en la Casa de la Cultura donde trabajo luego llegó el tema de la pandemia y todos de la casa estuvimos un poco que cada cual en su puesto y bueno ya cuando se pudo unir de nuevo los niños y fueron a las escuelas y volvimos a vernos pues entonces la tía me dijo que fuera para su casa, que utilizara su espacio que ella necesitaba escuchar a los niños aunque sea hablar Y entonces ha ido creciendo, ha ido creciendo inevitable e infelizmente porque entonces estaba ahí montando mis obras y otras obras de otros autores desconocidos porque son canciones que son transmitidas de manera plural Entre juegos, adivinanzas y bailes, los más pequeños disfrutaron al compás de una variedad de propuestas un sello distintivo que lo marca el talento artístico infantil Siente y escuche este bello rap, que todos los niños quieren cantar Verás muy pronto te va a gustar, su ritmo contagioso te hará bailar Deseando que escuches este consejo, ayuda a tu mami en todo lo bueno Ama y estudia como buen pionero, tu casa, tu patria es lo primero La agrupación Coral Cienfoyera Amanecer Feliz de Nuria Vega busca sembrar en los más pequeños el amor por la música y las tradiciones Roxana Martínez, Notizur